El aplauso para estos bailarines divinos, por favor. El aplauso para estos bailarines divinos, por favor. La tierra por dentro de tanto cantarla me quema y mi boca quiere florecer. Yo sé que me verás, hombre, solo sentido llorar. Porque Catamarca me crece en la sangre, como crece el río en el arenal. Tejedora, velenista, telar en flor. Hila con hilos de luna, la pena con la canción. Agüita de olvido bebo de sus manos, ardido en el fuego de mi corazón. Agüita de olvido bebo de sus manos, ardidas al fuego de mi corazón. Agüita de olvido bebo de sus manos, ardido en el fuego de mi corazón. Mi bebo de su alma con la soledad. Siente a Catamarca y sus viejos rastrojos. Le canta la nombra para no llorar. Siente a Catamarca y sus viejos rastrojos. Le canta la nombra para no llorar. Mi Belén, no hay adiós, es el tiempo de azul vendimial Por donde me vaya me sigue esta zamba y en su pañuelito florece el nogal Por donde me vaya me sigue esta zamba y en su pañuelito florece el nogal Tejedora Belenista, telar en flor, hila con hilos de luna La pena con la canción Agüita de olvido bebo de sus manos Ardido en el fuego de mi corazón Agüita de olvido bebo de sus manos Ardidas al fuego de mi corazón ¡Vamos!